Hola amigos de YouTube, pues en esta ocasión estamos con Tadeo González Alexis Smith, viper oficial Y pues el motivo de este video es porque le haremos un servicio de taxi gratis a las personas que encontremos en la casa Aquí tenemos nuestro carrito ¿Es este? O sea, mira, ves, ves, carote, taxi y 100% gratis ¿Es obediente el carro? Y pues, esto fue lo que pasó y lo que ocurrió Adiós No, 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 no ¡Ay, vergo! ¡No, yo me bajo, wey! ¡Avergo! ¡Ay, vergo! ¡Ay, vergo! ¡Alberto! 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 ¡Mira la mierda! ¡No hay que venir a mí! ¡Alberto! ¡Me vas a matar, imbécil! ¡Alberto me estoy lastimando! ¡Alberto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alberto! 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 Tenemos una especie en peligro de extinción. Aún no, los científicos no han diagnosticado qué tipo de especie será. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano. 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 ¡Gracias!